¿Cómo atraer dinero con agua y sal? En este video vamos a enseñarles cómo la sal nos puede proteger y romper esa mala racha que a veces tenemos en nuestro día a día. Algunas veces hemos escuchado decir que la sal es mala, pero no es así. Este es un ritual muy bueno que nos protegerá de las malas vibras y para que nuestro dinero no se vaya como agua entre las manos. ¿Han oído hablar de la sal? Sal, que es muy importante para la buena economía en nuestro hogar. Incluso se dice que si no tenemos sal en nuestro hogar, no vamos a tener un trabajo, vamos a tener muchas dificultades económicas. Y es por eso que la sal nunca debe faltar en tu hogar. Es súper importante que pongan sal en sus hogares, comentarles que la sal anula cualquier energía negativa que solemos tener al salir fuera de casa. Cuando hay carencia de dinero, es porque se tira la sal, y eso es lo que es de mala suerte. Pero si tenemos la sal en nuestros bolsillos, entonces vamos a conseguir ingresos económicos o ese empleo que deseamos. Es un secreto que muchos suelen hacer con sal. Sabían que si nosotros nos empezamos a enjuagar las manos con sal, vamos a poder evitar que lleguen las carencias económicas y vamos a alejar esas situaciones incómodas, cuando estás teniendo muchos gastos y muchas preocupaciones. Si tú te enjuagas con sal de grano o con sal marina, entonces eso se va a acabar. Es más, si ustedes están buscando algún empleo y necesitan ser contratados o que les paguen un mejor salario si ya tienen empleo, la sal será de mucha ayuda. También es importante que cuando te metes a la ducha y te sientas con una energía muy negativa o te sientas muy agotada, vas a poner en un platito un poco de sal de grano. Para eliminar toda esa mala vibra de tu cuerpo. Igual puedes frotar la sal marina en todo tu cuerpo, del cuello hacia abajo, pensando que sale todo lo negativo de tu vida. Pon mucha atención a los secretos que te voy a dar, para que con la sal nos vaya mejor, mucho más en estos momentos de difícil situación económica. Lo que tienen que hacer es poner en sus bolsillos sal de grano o sal marina, lo pueden poner en algunas bolsitas, para que la sal no se riegue, porque precisamente cuando se riega la sal, es cuando se dice que es de mala suerte. Ahora, te voy a enseñar a usar la sal, para ponerla a nuestro favor. Vas a conseguirte, sal de grano o sal marina, albahaca, romero y canela. Esos son los ingredientes porque vamos a hacer un ritual poderoso, en donde lo vamos a colocar es muy fácil, es uno de los secretos que les digo que les traigo. En una bolsita pondremos las hierbas, lo vamos a poner atrás de la puerta, esto es precisamente para que no entren envidias. Vas a poner las hierbas, le vas a poner la sal. Siempre lo vas a poner atrás de la puerta de tu casa. Esta bolsita con sal y hierbas, es para que no entren precisamente las envidias, y la gente negativa que te pueda estafar, o que te pueda robar a tu casa. También si tú te metes a bañar, pon sal de grano en el piso, y las pisas, hace que se deshaga toda esa mala energía, es como si te estuvieras haciendo una limpia energética, te estás purificando de energías negativas. También lo puedes poner en una esponjita, cuando te bañes y vas a decretar que todo lo negativo se vaya de tu cuerpo. Cuando ustedes sientan que hay una mala energía, se frotan las manos, y luego le hacen así hacia atrás para que toda esa negatividad quede fuera de tu cuerpo y de tu vida. Visualizando siempre que tenemos cosas buenas, y que se quede atrás toda esa mala vibra que nos está estorbando. Y hacemos la afirmación y decimos. En este momento, yo bendigo la sal, para que se convierta en sal bendita, para que se lleve toda la oscuridad, el dolor y las carencias económicas. Bendecir la sal, porque es un purificador directo y maravilloso que les va a traer dinero. Así que siempre se consagra la sal, y siempre visualicen buenas energías, recuerden que la verdadera magia está en tu actitud positiva que le pongamos, y así todo nos va a ir de maravillas. Es muy importante, que nosotros aprendamos a bendecir la sal. Cuando la sal se te cae en la mesa, se dice es de mala suerte. Entonces lo que hacemos es tomar esa sal que se cayó, y la tiramos por encima de nuestro hombro izquierdo, hacia atrás. Acuérdense siempre, por el hombro izquierdo, porque en el momento que hacemos algo diferente, cambian el resultado final. Así, tú estás sacando de tu vida la mala energía. Es más, lo pueden hacer de manera simbólica. Muy bien, ahora, me gustaría saber, si vas a realizar estos secretos con la sal, para atraer dinero. Y dime, ¿en qué país te encuentras? Házmelo saber en los comentarios, sin olvidarte de compartir, y darle, me gusta, a este video. Muchas gracias, por su valioso tiempo, hasta luego mis apreciadas seguidoras. Gracias. 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 Gracias.